... Nuevamente se postergó la audiencia judicial para el próximo 28 de los corrientes contra el exalcalde de Guadalajara y ahora gobernador regional Waldo Ríos Alcedo debido a que el abogado de unos procesados solicitó a los magistrados de la sala penal equidadora permanente más tiempo para revisar el expediente del proceso Bueno, lamentablemente el día de hoy no hemos podido avanzar mucho toda vez que el ajustado Joaquín Santiago Romero el mismo que la audiencia anterior no asistió el día de hoy ha asistido un abogado y el abogado ha solicitado que se postergue la continuación de los interrogatorios toda vez que recién asumió el caso y efectos de no vulnerar su natural derecho de defensa tanto el colegiado como mi persona han querido por conveniente suspenderla para el día 28 de septiembre El fiscal superior Jorge Temple indicó también que el procesado Waldo Ríos Alcedo no se presentó a la audiencia judicial por tener una actividad de rendición de cuentas También el abogado ha justificado su asistencia toda vez que ha referido que tiene que cumplir una función de nuestro propio gobernador regional y que ha quedado en acreditarlo a la próxima fase Lo dice ahora, le están colaborando, están mirando información se está contrastando este proceso, doctor Bueno, ahí vemos, ahí vemos vamos avanzando a pesar de todas las vicisitudes que se presentan no solamente de los imputados, a veces también del propio colegiado pero son incidencias que se presentan en todo proceso penal Temple también señaló que el proceso no se quebrará y además recordó que su despacho está solicitando 15 años de prisión y dos años de inhabilitación del cargo contra los procesados por los delitos de colusión y peculado en la ejecución de las obras de electrificación por la municipalidad provincial Bueno, estamos hablando del delito de peculado, colusión entonces, este, relacionado con la ejecución de las obras eléctricas que está realizado durante la gestión del 99-2000 en la municipalidad provincial de Valencia El pedido de la fiscalía es 15 años, doctor Sí, claro, sí ¿Esto va a sustentar hasta que culmine el proceso? Ah, por supuesto, vamos a estar como estamos permanentemente en este y en todos los casos